Música Frecuentemente nuestros electrodomésticos se descomponen o empiezan a fallar, dado que nos da pereza usarlos apropiadamente o no leemos los manuales. Es por eso que en esta ocasión vamos a mencionar algunos consejos para que tu lavadora no se dañe antes de tiempo o bien aumentar su vida útil. Número 1. Revisa los bolsillos de tu ropa. Siempre y en todo momento examina los bolsillos de tus prendas antes de lavarlas. Saca todo cuanto haya dentro. Esto evitará que los objetos pequeños puedan meterse dentro del tambor de lavado y trabar tu lavadora. Número 2. Limpiar accesorios. Seca los residuos de la goma que se encuentra dentro de tu lavadora tras cada lavado. Extrae y seca el compartimiento para el detergente y el suavizante. Si no lo haces, se pueden generar hongos adentro. También te recomendamos limpiar los filtros frecuentemente. Número 3. Desocupa la tina. Descarga la lavadora una vez que acabe de lavar. Si la ropa húmeda se queda ahí demasiado tiempo, puede dañar los amortiguadores por el peso de la misma. Número 4. Autolimpieza. Si tu lavadora no cuenta con un programa de autolimpieza, te recomendamos que una vez por mes enciendas el ciclo de agua caliente. Añade directamente en la tina de 1 a 2 litros de vinagre blanco. Número 5. No la sobrecargues. No excedas la carga permitida que indica tu lavadora. O de preferencia, nosotros te recomendamos que el agua en la tina siempre rebase a la ropa por lo menos 5 centímetros. De lo contrario, tus prendas no se lavarán de manera eficiente y estas quedarán aún sucias o con restos de jabón. De no hacerlo así, el sobrepeso de la carga hará que el motor de la lavadora trabaje con más esfuerzo, provocando desperfectos en un largo plazo. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y que estos tips te sean de gran ayuda. Cualquier duda o sugerencia, hazlo saber en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook. Se despide de ti, tu amiga dulce. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.